Es así como hoy, podemos decirle que el proyecto de mantenimiento vial con participación comunitaria es una realidad. Y es así como hoy, estamos aquí con el señor Gobernador para decirles a ustedes de la parte rural de Popayán que les estamos cumpliendo. El señor Gobernador, ante todo quiero darles gracias porque usted en su gestión y como Gobernador del Cauca nos ha venido apoyando tanto a las comunidades como a las asociaciones. Y soy testigo de que el doctor Elías ha hecho luz verde a muchos proyectos en otros sectores y de verdad que esperaba este momento en este sector noroccidente. Créame señor Gobernador que esa plata que usted ha destinado para nuestras veredas, pues en el caso mío como representante legal de mi junta, haremos lo posible para que nos alcance para mucho. Muchas gracias señor Gobernador por visitar nuestras veredas. Usted no nos ha abandonado y esperemos y aspiremos que esto salga pronto. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga por mirar la zona rural que ha sido tan olvidada por las administraciones. Gracias. Yo soy contento porque finalmente cuando uno logra materializar un proyecto sobre el cual ha trabajado con dedicación, con entrega, con compromiso y para el bien de las comunidades, pues uno también se siente bien. Porque no crean, o sea, aquí también está en juego ese deseo que tiene uno siempre de que sus comunidades salgan adelante. En el Cauca sí avanzamos.